En el super consejo de hoy hablaremos sobre los piensos, es decir, sobre las croquetas para perros. Veremos cuáles son las mejores y cuáles debes evitar. El pienso es una alimentación seca para perros de fácil conservación y uso. Existen múltiples marcas con diferentes composiciones e ingredientes y del mismo modo de diferentes precios. El primer ingrediente debe ser carne de, pues el orden de los ingredientes indica la cantidad de los ingredientes. Es decir, los ingredientes que estén al principio de la lista serán los ingredientes que tengan mayor cantidad. En este ejemplo vemos cómo hay mayor cantidad de carne de pollo al aparecer el primero en la lista, luego de cordero, después de arroz, entre otros. Por lo que sería una composición ideal. Pero si en tu saco de pienso tu primer ingrediente es carne de pollo, pero luego aparecen tres ingredientes como puede ser maíz, gluten de maíz y trigo, ten mucho cuidado porque el principal ingrediente de tu saco no es carne, sino cereales. Veamos este ejemplo. Aquí al ver como primer ingrediente pollo, podríamos creer que él tiene mucho pollo, pero luego vemos maíz, trigo y arroz. Y si sumamos los porcentajes, hay más cereales que pollo, por lo que no sería una composición ideal. Huye de los subproductos, normalmente no indican de qué tipo son, y podrían ser de muy mala calidad, podrían ser vísceras, pezuñas, plumas… Aquí vemos carnes y subproductos animales y vegetales. Además de ser subproductos, no te dicen de dónde proceden, de qué animal ni de qué vegetales, por lo que no sería recomendable. Si en el saco pones proteína animal, no lo elijas, porque un alimento de calidad te especificará de qué tipo es esa carne, si por ejemplo es una carne de pollo. Si aparece proteína animal, en vez de decir carne de… puede ser cualquier parte de ese animal que no especifica, y por tanto podría ser de la peor calidad. No es recomendable. En cambio, si te lo especifica, pues genial, ya sabes que está hablando de carne y no de otra parte del animal. Y ya sabes además de qué animal se trata, en este caso, que es pollo y cordero, y esto te asegurará calidad, y es lo recomendable. Si la composición te pone carne fresca, eso está diciendo que un gran porcentaje es agua, no es carne, por lo que busca siempre hacer posible carne deshidratada. Aquí lo que vemos es que dice que un 20% es carne fresca del pollo, por tanto hay que tener en cuenta que el porcentaje real de carne es inferior al 20%, al contener también agua. Como norma general, evita los cereales, como el trigo o el maíz. El arroz es el más aconsejable, y a ser posible integral. Pero estos carbohidratos no son necesarios en la lista de nuestro perro, además traen muchos problemas. En este ejemplo, el pienso tiene arroz integral, así que sería recomendable. No pasa nada porque tenga arroz. Y en el siguiente ejemplo, directamente no tiene nada de cereales. Tiene patatas y guisantes. También recomendable. Busca hacer posible una alimentación que contenga chondroitina y glucosamina. Esto le dará un plus de salud y cuidará de sus articulaciones y huesos. Y en este ejemplo vemos que el alimento contiene hidroclorato de glucosamina y sulfato de chondroitrina, que son ideales para fortalecer las articulaciones. Y huye de los piensos fabricados a altas temperaturas. A más de 120 grados pueden contener sustancias cancerígenas. Por ello, lo ideal serán piensos cocinados entre los 90 y los 115 grados, o piensos prensados en frío. En conclusión, lee siempre la etiqueta de tu pienso en la parte posterior de tu saco. No te fijes nunca en la portada ni en la publicidad. Y si puede, investiga un poco en su modo de fabricación. Si haces esto, acertarás. Y nos vemos en el próximo super consejo. ¡Hasta la próxima!